¡Muy buenas noches! Pues estamos aquí desde el Castasqueo Una victoria muy importante para los yaquiles de Obregón Siempre iniciar es muy bueno Y el héroe ofensivo, sin lugar a dudas Carlos Valencia Chávez ¡Una gran noche! ¡Una gran noche! ¡Una gran noche! Como tú lo dices Y empezar con el Tierra siempre es importante Obtener que tener un gran resultado Chávez, siempre, siempre Las finales traen lo mejor De los jugadores grandes ¿Qué tuviste esta noche? ¿Cómo inició tu noche? ¿Cómo te enfocaste? Bueno, con tantas gracias Tengo un sábado consciente Y venir con todo a la práctica Para poder enfocarte al juego Y lanzamos con el juego con el Tierra Se hicimos las cargas temprano Y se pasó en el juego Y obviamente, pues Siempre la primera victoria es importante El 25% de este tricampeonato ha llegado Pero hay que ganar esos tres más Así es, faltan tres más Y ya lo dije Lo bueno que trae el primero Vamos a irnos por el juego Para... Vamos a irnos con el más Y llegamos El guerrero El guerrero de la noche Carlos El Chávez Valencia El ganador de este primer partido Luis Alonso Mendoza Quien tuvo una genial, genial salida 12 ponches Al parecer Esa es la receta Luis Alonso En estos play-offs Sí, bueno Gracias a Dios Yo creo que los ponches Estamos de menos Yo trataba de Mantener la ventaja Que mi equipo me dio temprano Pero bueno Al final Hicieron más carreras Y pude agarrar más confianza En la noche Estadística importante En las últimas tres finales Cuatro victorias Cero derrotas En tus salidas Eso debe hacerte sentir Muy bien Después de Algunos años En que El mes de enero No era de lo mejor Los últimos Tres meses de enero Geniales Con cuatro victorias Sí, bueno Tratar de hacer mi trabajo Yo creo que A mi equipo Es el que me da esta confianza Y sacar la victoria de hoy Claro que A nada más a mí A todo el equipo Le da más confianza Para venir mañana Y tratar de sacar El segundo juego Y regresar al Tomasol Iker Franco Una pieza muy importante En lo que estás haciendo En la loma ¿Cómo has sentido A Iker Franco En eso De pedir picheos De bajarse Como los grandes Claro que sí Bueno Yo creo que Iker nos conocemos Bastante bien Ya tenemos Cuatro o cinco años juntos Y bueno Lo que él me pide Toda mi confianza Igual que Si yo pido Un picheo Él me da la confianza Yo creo que Esta conexión Hace que Que los picheos Salgan Y los autos Se lo dice Carlos Valencia Chapis Importante ganar El primer partido Y sobre todo En terreno ajeno Sí, así es Empezar con el pie derecho Un equipo Que por algo Está en la final Tremendo line up Tremenda defensa Buen picheo Y bueno Nosotros A seguir luchando No, esto no se ha acabado Es el primer juego Pero bueno Es un buen comienzo Luis Alonso Solo pedirte Que digas nuestro hashtag Buscando el Tri Claro que sí Buscando el Tri Un saludo a toda la afición Luis Alonso Luis Alonso Mendoza El guerrero del diamante En esta Él y la noche En Mexicali